Los resultados que se han dado luego de que el río La Pasión fuera contaminado por supuestamente una empresa productora de aceite africano de palma continúan generando conflictos entre pobladores de Sayak-Shepeteng. Un grupo de personas, supuestamente trabajadores de Repsa, retuvieron a tres campesinos de la comunidad La Torre Sayak-Shepeteng. Esto como represalia a la reciente resolución que emitió un juzgado de San Benito, en donde suspendió de forma temporal las operaciones de la empresa para que el Ministerio Público pueda investigar si hubo responsabilidad en la contaminación del río La Pasión. La hija de una de las víctimas denunció los hechos. La dificultad es que hay gente ahí que tiene que trabajar y hay población que no trabaja necesariamente ahí, entonces hay conflicto interno en las comunidades. Por un instante, uno de los retenidos tuvo comunicación con familiares, quien confirmó que se encontraba privado de libertad por varias personas. Lorenzo, habla Claudia Zamayo aquí, que te hablé hace un rato. Hoy está Noticiete acá. ¿Ya llegó la PDH? ¿A qué es la PDH? ¿No ha llegado? No, es el que ya casi estamos denogados, porque no tiene la PDH ni el Ministerio Público ni Gobernación. Rigoberto Lima Choc fue asesinado frente al juzgado de paz de Sayaxé, Petén. El fallecido fue electo el pasado 6 de septiembre como concejal quinto para esta municipalidad. Él fue el primero en llegar a la capital a denunciar la contaminación en el río La Pasión. Ahora los familiares y personas allegadas a Lima exigen a las autoridades de justicia esclarecer las causas del crimen y capturar a los responsables. Bien, y tras conocerse esta noticia, la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó también su postura relacionada a que el condenado del asesinato de Rigoberto Lima choque en Petén y confía en que las autoridades competentes investiguen, procesen y sancionen a quienes resulten responsables. En este comunicado también hace ver su rechazo ante la detención ilegal de líderes comunitarios, presuntamente a manos de trabajadores de la empresa cerrada temporalmente como principal sospechosa de garantizar espacios de diálogo y asegurar la protección y garantía también de los derechos humanos por la contaminación también del río La Pasión.